Parte del curso. Si es que alguien lo desea, voy a empezar a grabarlo y simplemente por el grupo me lo solicita luego. El material sí, como saben, lo tienen mañana. Perfecto, gracias. Muy bien, continuamos. Entonces, aquí viene eso, la prueba de rubor a la alta dirección. Me tiene que demostrar liderazgo, compromiso respecto al sistema de gestión. ¿En qué? ¿Cómo así? ¿Cómo lo tiene que hacer? Tiene que tener la responsabilidad y obligación de rendir cuentas. Cuando hablamos de rendir cuentas, así delegue su responsabilidad, así delegue su obligación, pues va a seguir siendo la alta dirección el total responsable de todo el sistema de gestión. O sea, es él al final el que va a tener que rendir la cuenta. La alta dirección, entiéndase en la ley 29.783 de norma nacional, hablamos del empleador, que en cierta forma tiene referencia directa. Tiene que rendir cuentas para la prevención de lesiones y deterioro de la salud, así como los lugares de trabajo seguros y saludables. Acá viene el tema. Acá, cuando nosotros queremos saber que la DASIA se ha implementado adecuadamente, repito, aquellos que estén levantando la mano pueden hacer su interacción a través del chat. Si es que es algo urgente, yo lo voy a considerar si es que hay interacción urgente. Bien, entonces, ¿sobre qué se tiene que considerar este liderazgo y compromiso? En el establecimiento de políticas y objetivos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos que tenía que establecerse las políticas, y hablábamos que las políticas fuera de que eran unos compromisos que asumía el gerente general, que asumía la alta dirección, y tenían que cumplir todos los trabajadores, habíamos hablado también que esta política en su esencia, en su esencia natural y, digamos, estratégica, significaba que eran los lineamientos y la dirección hacia dónde la compañía va a ir. Y que básicamente este lineamiento y esta dirección la tiene que ejecutar o la tiene que promover la alta dirección. Entonces, si dentro del concepto no se sabe cuál es la intención de implementar un sistema de gestión de seguridad del salón del trabajo, no se entiende hacia dónde es la dirección de implementar un sistema de seguridad del salón del trabajo que sea parte de la organización, pues definitivamente aquí estaríamos fallando con liderazgo y compromiso. Lo primero que nada es que esa política, ese establecimiento de política, tiene que ser clarísimo, demostrable, el liderazgo de la alta dirección. Asimismo, los objetivos. Tales objetivos que los vamos a ver más adelante también a forma de detalle, pero tienen que ver básicamente con aquellas interacciones o interrelaciones que se tienen que dar en toda la organización para lograr el objetivo común como organización, común como sistema de gestión, y al mismo tiempo dentro de los objetivos que se tengan planteados para cumplimiento de tal política. Este objetivo relacionado directamente al cumplimiento de tal política. Tenemos que ver también sobre el tema de la integración de los requisitos. Lo tiene confirmado considerar tal integración de cómo se da en la compañía. Se tiene que dar el aseguramiento de los recursos necesarios, y entiéndase que esto lo vamos a ver también en el requisito 7 hoy día, que tiene que ver con los recursos, sea mano de obra, sea recursos físicos, sea recursos económicos, sea recursos de conocimiento, y recursos de documentación, todo lo que necesitemos para que el sistema de gestión funcione. Si no tiene idea de qué cosas está brindando la alta dirección para el sistema de gestión, pues hay formas también de verlo. Bastante cuidado, por favor, aquellos bloqueados, pero aún así hay algunos que no sé cómo se filtra el tema de uso de marcación de pantalla. Nos afecta a todos, por favor, evitemos manipular la pantalla. Debemos también demostrar el liderazgo comunicando la importancia del sistema de gestión de seguridad en el trabajo eficaz, que se haya implementado y que tenga resultados adecuados, y que sea conforme a los requisitos de toda la norma. ¿Cuántos requisitos implementables habíamos dicho? Siete principalmente, del 4 al 10. Entonces, el gerente general es uno de aquellos, o la alta dirección es uno de aquellos que debe entender la gran importancia de todos estos elementos dentro del sistema de gestión. Y frente a ello debe estar clarísimo también con respecto al logro de los resultados que busca con el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Lo mencionamos el día de ayer. Lo mencionamos el día de ayer. Cuando hablamos del logro de los resultados, le dábamos la gran importancia de que el sistema de gestión de seguridad en el trabajo tiene que generar valor a la organización. Y al mismo tiempo, no puede ser un sistema que solamente tenga inversión, o disculpe, gasto, 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 y no tenga resultados previstos. Entiéndase que seguridad y salud en el trabajo en realidad no es un gasto. Se ve dentro del tema contable como un gasto, porque contablemente y financieramente van a esas rubros, pero en realidad son inversiones. Entiéndase desde este momento. Y es la alta dirección que tiene que tener clarísimo eso. Ayer hablamos también de tres habilidades muy importantes del profesional que lidera sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo para que la alta dirección pueda entender cuáles son esos resultados que se busca lograr con el sistema de gestión. Al mismo tiempo, se debe demostrar que ellos son los que dirigen y apoyan a las personas constantemente para lograr justamente sus objetivos. Son aquellos que promueven que este sistema no se quede estático. Promueven que constantemente exista la mejora continua. Sea tecnológica, sea en equipos, sea en infraestructura, sea en reubicación de puestos de trabajo, sea en diseños de puestos de trabajo, sea en la creación de nuevas culturas, etc., etc. Debe estar completamente convencido. Asimismo, debe demostrar este compromiso, debe demostrar este liderazgo, apoyando los roles que son pertinentes para la dirección. Entiéndase, aquí el de repente encargado del sistema de gestión, entiéndase también aquellos representantes de los trabajadores que forman como parte asesora de la alta dirección, Comité de Seguridad sobre el Trabajo, por ejemplo. Son los que desarrollan, lideran y promueven una cultura organizacional que apoye todos los resultados. En otras palabras, es la alta dirección el que debe dar el ejemplo de cómo se deberían de realizar los temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización. Por ahí algunos dirán, sí, pues eso suena bonito, pero en mi empresa, por ejemplo, el gerente general entra a mi almacén y entra con lo que llegó, con zapatillas, con cualquier zapato, y no se pone zapatos de seguridad. La clásica, ¿no? Sin embargo, una vez que la alta dirección comprende la gran importancia de generar una cultura de seguridad y salud en el trabajo, pues eso es evidencia para que el sistema de gestión pueda tener procesos de mejora continua. Si no existiese eso de parte de la dirección, y entiéndase que es clarísimo, clarísimo, que si la alta dirección no demuestra ese nivel de cultura en seguridad y salud en el trabajo, todos aquellos que lo siguen dentro de la organización, porque entiéndase que todos los trabajadores son seguidores de la alta dirección, pues definitivamente no se van a sumar a esta cultura. Por ende, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo va a terminar fracasando. Se debe demostrar que ellos son los que protegen a los trabajadores, que se preocupan por los trabajadores, y al mismo tiempo que evitan que existan represarias frente a los trabajadores que decidan reportar o informar adecuadamente los incidentes peligrosos y riesgos y oportunidades. Voy a hacer un segundo paréntesis. Disculpenme. Nuevamente a todos aquellos, por favor, no estén marcando la pantalla. Ok, sigamos. Asimismo, debemos ver que el trabajador debe tener la confianza de informar un accidente de trabajo porque sabe que la alta dirección de la empresa los respalda, los apoya, porque saben que la gerencia general o las gerencias de dirección, lo que siempre están promoviendo dentro de esta cultura de seguridad en el trabajo es que toda la información que se brinde de accidentes e incidentes es para evitar que vuelvan a seguir ocurriendo esos accidentes. Si esa filosofía se mantiene dentro de la cultura del sistema de gestión a través del liderazgo de la alta dirección, pues el sistema de gestión empieza a tener forma, empieza a crearse la cultura adecuada. Se tiene que asegurar también de que una organización establezca simplemente procesos para la consulta y participación. Esto lo vamos a ver en el 5.4. Dentro de las diapositivas he tenido ese factor de colocar en los requisitos específicos para que también se pueda consultar en un voy y vengo, voy y vengo, porque la norma es así. A pesar de que tiene un esquema, hay partes donde queda revisado nuevamente esquemas anteriores y esquemas superiores. ¿Sí? Hay que apoyar el establecimiento y funcionamiento del Comité de Seguridad y Seguridad del Trabajo. Entiéndase que a pesar de que de repente el comité en su realidad pueda estar por personas de repente que la alta dirección no esté de acuerdo porque de repente son parte de los trabajadores que normalmente están en conflicto, aún así, una vez que este funcionamiento o este comité se establece, se debe demostrar que existe ese apoyo para que ese comité, uno, se reúna, dos, recursos para que haga sus funciones, tres, que tengan la necesidad de promover dentro de la organización la cultura de seguridad y seguridad del trabajo. Eso lo vamos a ver también en este capítulo, pero en la parte del 5.4. Y bien, ahí dijeron, ¿no? La política. Es en el requisito 5, en la cláusula 5, en el 5.2, donde vamos a ver la política. Si se han percatado, la primera es demostrar que es la alta dirección o tratar, en esa parte hay que trabajar bastante con la alta dirección. O sea, la primera parte en los procesos de implementación es tratar, es motivar a que mi alta dirección comprenda cuál es el objetivo de su participación en el sistema de gestión. Una vez que concienticé, una vez que tuve las habilidades que les mencioné, comunicación efectiva, tuve habilidades de negociación para que los intereses sean en común porque todo va hacia la misma dirección, pues aquí viene la parte de, ya, ahora sí, establezcamos cuáles son tus intenciones alta dirección. Establezcamos aquí cuáles son la dirección que va a necesitar la organización y que requiere del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora sí, establezcámoslo. ¿A través de qué? La política. Y para eso, la alta dirección debe establecer, entiéndase que cuando hablamos de establecer, tiene algo que ver con el tema de inicio, tiene que ver con el tema de crear, tiene que ver con el tema de promover. Entonces, debe establecer, implementar, una vez que empecé a hacer ese proceso planificado, pues lo empiezo a dar a ejecución. Y debe mantener, estos tres términos los vamos a utilizar constantemente durante todo el proceso de norma. Entonces, cuando vean que digan las diapositivas E, I, M, se está refiriendo a establecer, implementar y mantener. Mantener porque no nos podemos quedar estáticos. Si generamos una cierta cultura, generamos un cierto parámetro, generamos una cierta información documentada de tipo mantenible, pues hay que darle el proceso correspondiente de mejora continua. Y en ello está orientado mantener. Entiéndase que ya de por sí, solo en el proceso de política, solo en el proceso de política, tenemos un micro PHBA. ¿Y por qué les digo sobre un micro PHBA? Porque esto también se llama técnica de auditoría. Cuando los auditores vamos a generar auditorías por procesos o de repente por áreas, lo que aplicamos es justamente una técnica también que se llama micro PHBA, que hacemos el círculo completo en cada proceso, en cada área, en cada establecimiento. Si en este caso llegáramos a la dirección, pues también tendríamos que confirmar cómo se está cumpliendo el micro PHBA dentro del proceso político. Entonces, establecer, que tiene que ver con la parte de planificar, implementar, que tiene con la parte de hacer, bueno, definitivamente acá es obvia, pero sin embargo está estructurada la parte de cómo se verifica que la política sigue vigente, necesita actualizarse, o de repente ha habido cambios en toda la organización o en el contexto de la organización que me obligan a que tenga que actualizar mi política y por último debe estar en constante mantenimiento que ya tiene que ver con la parte de la actuación. Un micro PHBA. Entonces, establece, implementa y mantiene una política, definitivamente, que sea adecuada al propósito. Cuando hablamos adecuada al propósito porque tiene que estar alineada la dirección que la empresa o la compañía o la organización, porque el término utilizado en realidad es organización, quiere llegar, quiere conseguir. Tenemos que considerar dentro de ello el marco para los objetivos y que todavía lo vamos a ver en el 6.2, ¿sí? Proposional las condiciones de trabajo seguras y saludables para prevención y lesiones y deterioro de la salud. Acá me pide considerarlo y lo vamos a profundizar más y se va a establecer más en el 6.1.2 y en el 8.1. Y ya tiene que ver con la parte de planificación y la parte de ejecución o control operacional. Eso se traduce, se traducen en compromisos de cumplir requisitos legales y otros. Se traduce en tener compromisos de mejora continua. Se traduce en tener compromisos que permitan eliminar peligros y reducir riesgos. y se traduce en tener compromisos para la consulta y participación. Ahora, aquellos que nos encontramos en Perú, definitivamente nuestra obligación sumada a esto en un sistema de gestión ISO 45001 es considerado todos los requisitos que me pide de política la ley 29.183 que básicamente son de forma y algunos puntos de fondo. Ok, pero según ISO tenemos ello. Con respecto a política, la alta dirección debe mantener como información documentada. Primera pregunta al chat. Si me está pidiendo que debo mantener la política como información documentada, ¿qué me está pidiendo? Si despertamos todos, ¿qué me pide? Excelente, documento, ¿sí? Mantener, ¿qué cosa mantengo? ¿qué cosa actualizo constantemente? Documentos, excelente. Entonces, acá ya tenemos un siguiente documento obligatorio, nuestra política que tiene que estar como información documentada. Con respecto a esta política, ¿qué es lo que me dice la norma? Que debe comunicarse dentro de toda la organización, para conocimiento de toda la organización. Debe haber un proceso de comunicación. Ya cuando lleguemos al proceso de comunicación vamos a ver qué parámetros se requieren. Debe estar disponible a las partes interesadas. Significa que debe ser de acceso a las partes interesadas pertinentes. Entiéndase que si yo lo publico dentro de la organización va a estar al alcance de las partes interesadas internas, trabajadores. Pero si por ejemplo yo dentro de mi matriz en el 4.2 consideré como parte interesada a mis proveedores, ¿dónde pudiera yo hacer una comunicación para que esté disponible para mis proveedores? O de repente para mis clientes. ¿Dónde pudiera utilizarlo? Los leo en el chat. ¿Qué propuestas tiene? Pudiera darse excelente en la página web. Y es el más común. O sea, seamos sinceros, ese es el más común. Si quiero que esté disponible para mi parte interesada externa, pues es el medio que yo tengo de comunicación con mi parte externa, mi página web. Excelente. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, una comunicación excelente, Araceli, justo le iba a mencionar. Si yo quisiera una comunicación de disponibilidad para mis proveedores, porque con ellos sí es rutinario, es ocasional cuando tengo que necesitar sus servicios, pues utilizo el periódico mural. Disculpen, utilizo el correo electrónico. El periódico mural lo estaba leyendo porque lo están proponiendo, pero eso funcionaría para dentro de la organización. ¿Correcto? Ahora, importante, debemos considerar que debe estar disponible para las partes interesadas que son pertinentes y apropiadas para mi sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo. Porque yo no puedo enfocarme de repente a que esta política esté disponible y la comunique, por ejemplo, a mi competencia que de repente es de otro rubro no muy importante para mí. O sea, ni siquiera es mi competencia. Es otra empresa que no tiene que ver mucho con mi competencia. O de repente para mis vecinos que no tienen nada que ver con la materia de seguridad y salud en el trabajo que yo haga dentro de mi organización. Entonces, dentro del 4.2 nosotros habíamos identificado cuáles eran todas nuestras partes interesadas internas, todas nuestras partes interesadas externas y al mismo tiempo habíamos hecho una filtración de cuáles son los pertinentes, cuáles sí forman parte y suman a mi sistema de gestión. Eso lo vimos en el 4.2. Excelente. 5.3 que tenemos que ver con roles, responsabilidades y autoridades en la organización. En este caso, la alta dirección y entiéndase que en este requisito 5 vamos a ver más que nada todo lo referente a la alta dirección. Debe asegurarse y entiéndase que eso está, esta palabra asegurarse también lo vimos en las terminologías de ayer, en la cual el empleador o la alta dirección puede delegar funciones o puede delegar poder, pero sin embargo sigue siendo el total responsable de cualquier acción. Debe responder ante ello. Entonces, es por ello que utilizamos esa palabra de asegurarse. Debe asegurarse de que se asignen y se comuniquen todas las responsabilidades principales que se tengan en materia del sistema de gestión de seguridad de salud de trabajo y que se mantengan como información documentada. Entonces, acá es importantísimo. Dentro de un sistema de gestión de seguridad de salud de trabajo puede que todos los trabajadores ya tengan sus funciones en específicas, ya tengan sus responsabilidades en específicas de su puesto de trabajo. Sin embargo, para implementar un sistema de gestión de seguridad de salud de trabajo no solamente depende de un área, depende de mucho más áreas, depende de mucho más puestos de trabajo. Entonces, y existen puestos de trabajo que son claves, valga decir, no sé, se me ocurre el encargado de mantenimiento, ¿cuál es, qué tan clave puede ser dentro del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo? Ah, pues el encargado de mantenimiento tiene que ver con los levantamientos de las acciones o las no conformidades físicas o de infraestructura de repente dentro de la organización. Ah, ya, entonces significa que ahí tengo una responsabilidad y una autoridad dentro de esta persona. Pero de repente dentro del sistema de gestión necesito o necesito que se den los recursos de formación y capacitación. Y de repente eso no está en mi área de seguridad y salud de trabajo, pero sí está de repente en el área de recursos humanos. Bueno, pues toda esa jerarquía de todos los puestos que participan de forma activa y necesaria en el sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo, pues deben crearse lo más factible que es armar una matriz con puestos responsables y actividades de las cuales son responsables y me lo dice debe mantenerse como información documentada. Y cuando hablamos de mantenerse, ¿qué cosa es? Documento. O sea, a través de un documento. Pudiera ser una matriz como les mencioné. La alta dirección con respecto al mismo punto de errores responsables de las autoridades de la organización debe. Debe considerar que los trabajadores en cada nivel de la organización deben asumir responsabilidad sobre los aspectos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sobre los que tengan control. Como les mencionaba, y esto confirma justamente a esta matriz que habíamos comentado como información documentada sobre los puestos que son importantísimos y son de nivel dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para decir mantenimiento, recursos humanos, el mismo comité de seguridad y salud en el trabajo que no necesariamente es un área, pero sin embargo sí es una organización dentro de él. Efectivamente, Miguel, o sea, lo más adecuado es que puedes trabajarlo de dos formas. Si el MOF no es parte de un documento netamente de tu sistema de gestión porque entiéndase que también es de recursos humanos, en su mayoría es de recursos humanos, podrías utilizar el MOF como una información documentada no obligatoria del sistema de gestión. Y acá, por ejemplo, como información documentada obligatoria pudieras crear una matriz de forma independiente. Efectivamente, hay empresas que no están obligadas a tener MOF así que pudiera darse a través del perfil de puestos de trabajo. Que básicamente porque puede ser cualquier tipo de documento donde se vean las funciones y se deleguen funciones netamente como roles, responsabilidades y autoridades para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es específico. O sea, puedes tener como puesto de trabajo 10 funciones allá, pero te agrego una más porque necesitas tener funciones dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quiénes, por ejemplo, acá tienen que ir sí o sí? Aquellos jefes directos que tienen la obligación de promover dentro de su área de trabajo que se cumplan las medidas, los estándares, los procedimientos instructivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, definitivamente todos tus puestos de trabajo tienen que estar considerados en esta información documentada obligatoria. Sí, correcto. La alta dirección con este mismo punto debe asignar responsabilidades y autoridad para, entonces, acá viene, por ejemplo, lo de los líderes que le decían, los jefes, asegurarse que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es conforme. Esto, líder directo del sistema de gestión. Informar al alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También esto está dado en el área de sistemas de gestión, pero sin embargo, esa información no la derretaba netamente el encargado del sistema de gestión. Esto también se derretaba a través de todos los líderes distribuidos en toda la organización de distintas áreas. Bien, hasta aquí llevamos, van contabilizando la información documentada obligatoria, ¿no? De ahí vamos a hacer una pregunta clave, así que espero que no se hayan perdido. O sea, hay que tener clarísimo la información documentada obligatoria. Consulta y participación de los trabajadores. Como les dije, esta es la norma, una de las normas que considera el 5.4 que otras no consideran. ¿Por qué? Acá tenemos la consulta y participación de los trabajadores que son parte representativa de los trabajadores. O sea, son los trabajadores quienes eligen esta participación. La organización debe establecer, como les decía, parte de procesos de crear y dar iniciativa. Implementar, que entre en ejecución y mantener, como parte de procesos de mejora continua, mantener procesos y estos procesos pueden ser dados en procedimientos, no obligatorios, entiéndase, de consulta y participación de los trabajadores y sus representantes. ¿Cuál es uno de los procesos que se tienen que desarrollar para que exista consulta y participación de los trabajadores o sus representantes? Pues los procesos de elecciones del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, según nuestra ley 29.782. Otros procesos donde puede existir consulta y participación también se pueden dar a través de las capacitaciones. También se pueden dar a través, de repente, de un buzón de sugerencias. Y bueno, hay muchas ideas para poder considerar los procesos de consulta y participación de los trabajadores. O sea, directamente, o sea, a través de sus representantes. La organización debe considerar que estos procesos de participación y consulta son enfocados o deben cumplir con el objetivo de conseguir desarrollo, planificación, implementación, evaluación del desempeño y todas las acciones para que mejoren para que mejoren el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No significa que se van a crear todos estos procesos o elementos simplemente para que se puedan dar procesos de consulta y participación sin objetivos. Los objetivos deben estar directamente relacionados a el proceso de planificación, desarrollo, implementación y evaluación de desempeño, o sea, el PHBA del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y justamente que permita que el sistema mejore. Temas prácticos, por ejemplo, un trabajador quiere dar a conocer que el casco no le está protegiendo adecuadamente, inclusive que es incómodo. Entonces, yo debo establecer justamente procesos que me permitan que ese trabajador me haga llegar ese proceso de participación o consulta y que permita justamente al sistema de gestión tomar una consideración ya sea de una formación adecuada del uso del equipo de protección personal porque de repente estaba mal utilizado o ya sea de repente del cambio del equipo de protección personal según lo que se investigue o se determine cuál es el problema que está reportando el trabajador. Entonces, deben haber esos niveles o esos procesos de participación y consulta. La organización debe proporcionar los mecanismos tiempo, formación y los recursos necesarios para la consulta y capacitación. Significa que una vez que se promovieron los mecanismos para hacer procesos de participación y consulta, pues tenemos que asegurarnos que existe el tiempo para que se implementen adecuadamente. Tenemos que considerar que necesitamos formar a los trabajadores para que usen adecuadamente estos medios de comunicación porque entiendas y ha habido muchas organizaciones también dentro de los procesos de experiencia que he tenido que ya va acá nosotros hemos implementado una computadora con acceso a internet en todos los centros de trabajo para que nos hagan llegar sus preguntas o sus consultas o la participación que ellos quieran conveniente. Pero cuando vas y le preguntas a los trabajadores pues no tienen ni la mínima idea para qué cosa era esa computadora que se encontraba en ese ambiente de trabajo. Entonces debemos considerar que justamente si yo estoy proporcionando como organización este mecanismo pues debo tener el tiempo adecuado para que esto se implemente adecuadamente y debo formar también a los trabajadores para que aprendan a hacer el uso adecuado y cualquier otro recurso necesario que se necesite para que se ejecute este proceso de consulta y participación. Debo considerar también dentro de la organización que existen accesos a la información oportuna clara y comprensible y pertinente del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entiéndase que también estos elementos pueden ser utilizados de forma indebida sea para alguna queja que de repente no tenga relación directa con el sistema de gestión o sea que no genere desarrollo ni planificación ni implementación ni evaluación de desempeño y menos mejora el sistema de gestión porque consideremos también que puede existir todo tipo de personas dentro de la organización y eso también tiene que ser adecuadamente alineado y formado dentro del proceso. Se debe determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas que no pudieran o no se puedan eliminar. Entonces dentro de los procesos de prueba dentro de los procesos de funcionamiento definitivamente de estos canales de estos mecanismos de comunicación vamos a encontrar justamente qué posibles barreras puede haber. De repente un trabajador quiera participar quiera generar su granito de arena dentro de la cultura pero dentro de la cultura de área el jefe directo no informes si no van a pensar que acá nos va mal. Entonces debemos ver justamente determinar debemos conseguir entender qué posibles obstáculos o barreras pudieran existir que no permiten esa participación de los trabajadores. Y bueno se tiene que buscar que se elimine. La organización con respecto a 5.4 seguimos en consulta de participación debe enfatizar los dos términos que son completamente distintos la consulta de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente. Cuando hablamos de trabajadores no directivos nos estamos refiriendo directamente a los que conocemos como trabajadores porque existen también aquellos que son alta dirección y existen también aquellos que son personal de confianza. Entiéndase que directivos o personal de confianza no están dentro de la lista directamente de trabajadores por eso que acá dentro de la ISO 45001 le llaman no directivos. Entonces enfatizar la consulta de ellos sobre lo siguiente. Determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Ellos consideran que son partes interesadas internas. Cuando hablamos de consulta necesitamos su opinión solo ello su opinión en temas de consulta. Cuando hablamos de participación son parte del proceso. Entonces como consulta bueno básicamente necesitamos saber sus opiniones establecimientos de la política porque la política definitivamente la determina y la firma el gerente general pero sin embargo es necesario también consultarlos a ellos para que pueda hacer una política adecuada a los trabajadores. Asignar los roles de responsabilidades y autoridades de la organización según sea aplicable porque es necesario también consultarles a ellos como es la adecuada línea organizacional de los procesos de dirección dentro de la organización. Determinación de cómo cumplir los requisitos legales y otros requisitos valga decir los estándares procedimientos y todos aquellos que son necesarios para evitar accidentes o enfermedades ocupacionales. El establecimiento de objetivos y planificación de cómo lograrlos participan de este proceso determinación de controles aplicables para la contratación externa las compras y los contratistas porque definitivamente son ellos los que al final en casos reales cuando pasamos al tema de evaluación de riesgos nos vamos a dar cuenta que son los trabajadores que nos van a decir los parámetros a considerar justamente para poder hacer una contratación o una compra adecuada y parámetros que no necesariamente tengan que ver con temas de calidad sino parámetros de seguridad y salud ya sea que acá sabes que esta área es de riesgo el proveedor que contrates pues tiene que tener su seguro complementario y trabajo de riesgo caso por ejemplo determinación y eso está determinado por el control operacional determinación que necesita seguimiento medición y evaluación y efectivamente el profesional que implementa un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no es el experto de saber qué requiere medirse pero sin embargo aquí hay que consultarle pues al experto del proceso al experto del trabajo al experto del puesto de trabajo aquí los trabajadores planificación establecimiento implementación y mantenimiento de programas de auditoría y al mismo tiempo el aseguramiento de la mejora continua ellos deben participar prácticamente en el PHBA del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo eso es como disculpen ellos deben ser consultados porque acá viene en lo que deben participar la organización debe enfatizar la participación de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente cuando hablamos de participación es parte de debe ser parte de debe participar de los mecanismos de consulta y participación definitivamente debe participar en el IPER y la identificación de oportunidades la evaluación de oportunidades dentro del sistema de gestión o de los peligros y riesgos de la organización debe participar de las acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud del trabajo él es parte de la acción de la actividad para poder hacer este proceso de eliminación de peligros y reducción de riesgos debe participar también en la determinación de los requisitos de competencias necesarias de formación la formación evaluación y la evaluación de la formación a través de quienes y acá en Perú lo tenemos clarísimo a través del comité porque es el comité justamente el que aprueba los planes de formación o el plan anual de capacitación entonces se da a través de los trabajadores y también puede darse a través de sus representantes determinar de qué información se necesita comunicar qué necesitamos comunicar de repente necesitamos comunicar la política necesitamos comunicar cómo se hacen los reportes a accidentes de trabajo y vale decir acá lo dice y cómo hacerlo y esto es partícipe y es más debe formar como parte de la cadena de promoción de estos procesos de comunicación ¿saben qué? yo ya aprendí como trabajador cómo se debe hacer el reporte de accidentes de trabajo entonces compañeros esto se hace de esta forma debe ser parte esencial del funcionamiento de estos elementos acá si no es un tema solamente te consulto y chao y no te vuelvo a ver no tiene que ser parte de sea el trabajador o sea el equipo representativo comité de seguridad y salud de trabajo la determinación de medidas de control y su implementación y usos eficaces vale decir si se implementó o no se implementó y si funciona o no funciona investigación de incidentes y no conformidades incidentes entiéndase que son desviaciones que pudieron haber cocinado de repente un daño que pudieron pero de repente no y también están también los accidentes dentro de la terminología los accidentes también porque causan daño y las no conformidades pues son desviaciones que se dan porque de repente un requisito no se implementó adecuadamente o simple y sencillamente no se implementó uno de los requisitos de la ISO 45001 eso es una no conformidad o de cualquier requisito legal en general vale decir ley 29.783 o de repente de algún cliente en específico aquellos cumplimientos aquellos no cumplimientos de requisitos legales por clientes por normativa o o por por necesidades se les conoce como no conformidades y hay que ver también frente a ello las determinaciones de las acciones correctivas y aprovecho de comentar acá y lo vamos a hablar también en el capítulo 9 pero lo aprovecho de comentar porque ahí acá se dice lo vamos a ver en el capítulo 9 y lo vamos a ver en el 10.12 específicamente ya en esta ISO 45001 ya no estamos hablando y ya no se habla de acciones preventivas ya acciones preventivas quedó en el pasado y les explico más o menos por qué frente a un evento frente a un incidente entiéndase mejor más claro un accidente si tuviéramos un accidente de repente de electrocución por cable expuesto entonces frente a un incidente de electrocución por cable expuesto ¿qué es lo primero? y acá si los leo y interactuamos a través del chat ¿qué es lo primero que deberían hacer? fuera después de dar el primer auxilio y ya la persona fue evacuada frente al área de trabajo ¿qué es lo primero que se debería hacer? ¿estamos ahí o ya cogieron su sábana y su almohada? ya correcto se reporta pero frente al área de trabajo luego de reportado para evitar que alguien más se accidente ¿qué es lo primero que hacen? excelente acordonar la zona de repente bajar la energía eléctrica paralizar la obra en ese área de trabajo muy bien y todas estas acciones que ustedes están mencionando dentro de este sistema se los conoce como corrección que es aquel evento que se da de forma inmediata para poder minimizar o controlar el foco peligroso o foco de alto riesgo ¿sí? se le llama corrección pero sin embargo ahora ya tenemos el tiempo suficiente para poder hacer las reparaciones eléctricas que corresponden y viene de repente el técnico mecánico disculpen el técnico electricista y hace las conexiones adecuadas ya no es un cable expuesto está adecuadamente conectado y cumple con todas las medidas de seguridad ese proceso ¿qué será? ¿acción preventiva o acción correctiva? ¿será acción preventiva o acción correctiva? acción correctiva excelente porque las correctivas son aquellas que van a la causa raíz del evento entiéndase que si el cable expuesto en este ejemplo que les mencioné era la causa raíz pues al momento de que ya el electricista lo reparó y dejó todo de manera segura pues se eliminó la causa raíz ya nadie se podría electrocutar con ese cable porque ya no está expuesto causa raíz y eso se dio progresivamente no se dio en el momento se dio después ahora ¿qué sería una medida preventiva? ah ya entonces hay que informar a todos los trabajadores que cuando vean un cable expuesto nos informen ah muy bien capacitación o de repente si hubiera un cable expuesto le ponemos una señal de cuidado riesgo eléctrico entonces este sistema ISO 45001 ya detectó de que todas estas medidas de control que nosotros ponemos como medidas preventivas son parte ya de tu sistema de gestión que de repente hubo una desviación de esta parte preventiva de tu sistema de gestión y bueno no se hizo o no se consideró entonces entiéndase y dígase en adelante cuando veamos este proceso que las medidas preventivas no se utilizan porque se reconoce que todo nuestro sistema de gestión implementado adecuadamente ISO 45001 es la medida principal la medida preventiva principal para todo evento posible de incidentes no compromiso y por eso que ahora solamente nos quedan dos términos de utilizar la corrección que es inmediata la medida correctiva que es a la causa de RACE y bueno y ya no utilizamos las acciones preventivas porque se entiende que es nuestro sistema de gestión la acción preventiva principal ¿correcto? que engloba a todas las demás y hasta aquí señores acabamos de terminar el número 5 y acá viene la pregunta de rigor ¿cuánta información documentada obligatoria hemos visto en todo la cláusula 5 considerando 5.1 5.2 5.3 y 5.4 a ver lo hemos revisado y les dije vayan contando a través del chat a través del chat ¿cuántas veces hemos hablado de información documentada obligatoria? o sea ¿cuánta información documentada obligatoria me está pidiendo solamente la cláusula 5? ¿el liderazgo de compromiso no hemos visto información documentada obligatoria? muy bien política 1 excelente ¿cuál más? en el 5.2 política excelente información documentada mantener información documentada inclusive menciona la norma ¿qué más? ¿qué más? a ver vamos a revisarlo a detalle porque esto es importante para saber cuál es mi información documentada obligatoria en 5.1 5.1 no me pide nada ¿correcto? en 5.2 sí y ustedes ya le dijeron la política en 5.3 ¿se acuerdan que les había dicho que me pedía mantener información documentada donde teníamos que hacer esta especie de matriz con los puestos de trabajo que podrían considerarse efectivamente en el MOF pero básicamente es una es una designación de responsabilidades muy bien o puestos de trabajo excelente ya tendríamos dos y hemos visto una más ¿qué dicen? 5.2 información documentada 5.3 matriz de delegación de roles y responsabilidades y 5.4 si bien es cierto acá no te pide información documentada obligatoria 5.4 no te pide información documentada obligatoria pero sin embargo a términos legales peruanos sí es necesario tener una información documentada obligatoria por termo normativo peruano que básicamente tiene que ver con los procesos de elecciones y tiene que ver con los procesos de actas de comité porque esos documentos sí se convierten ilegales para acá para Perú ¿sí? muy bien listo entramos ahora sí al requisito o cláusula 6 en cláusula 6 vamos a tener 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades vamos a tener 6.2 objetivos acá recién señores vamos a ver los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y cómo vamos a planificar para lograr estos objetivos entiéndase que la cláusula 1 que decía objeto y campo de aplicación era de la norma por eso le decía el que menos confunde ese objeto con el objetivo del sistema de gestión el objetivo del sistema de gestión recién lo vemos en el 6.2 sí en el tema de documentación no se preocupen porque yo en esta presentación les estoy dejando toda la información documentada enlistada así que básicamente es como para que la mente no se duerme un poco muy bien 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades la organización al planificar el sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo la organización me dice que debe considerar cuestiones referidas al apartado 4.1 ¿qué me hablaba 4.1? entender el contexto de la organización interno y externo considerar también los requisitos referidos al apartado 4.2 ¿de qué cosa era? partes interesadas para saber cuáles eran las necesidades y expectativas de mis partes interesadas internas y externas entiéndase que aquí cada proceso que voy avanzando de implementación de mi sistema de gestión requiere encadenita uno del otro ¿se acuerdan cuando habíamos dicho oye ¿dónde colocamos el 4 dentro del sistema de gestión? y decíamos no es parte del sistema de gestión porque era un input necesario que iba a ser considerado justamente en el proceso del sistema de gestión y básicamente para la planificación y lo estamos considerando en varios de los puntos acá es el más importante entonces para poder generar yo mi planificación debo considerar sí o sí mi 4.1 contexto de la organización y debo considerar mi 4.2 las partes interesadas así mismo debo saber que mi planificación va a estar orientada a mi alcance el cual he determinado en el apartado 4.3 y con ello pues voy a poder determinar cuáles son los riesgos y oportunidades para mi organización para que vayamos entendiendo un poco cuando hablamos de riesgos y oportunidades riesgos puede ser de forma negativa y los riesgos positivos porque son positivos se pueden convertir también a veces en oportunidades hay que asegurarse que el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo puede alcanzar todos los resultados entonces en este riesgos y oportunidades imagínense que ustedes son no lo vean todavía como sistema de gestión o sea no se enfoquen a peligros y riesgos del sistema de gestión o peligros y riesgos disculpen de seguridad y salud del trabajo todavía no lo vean como peligros y riesgos de seguridad y salud del trabajo véanlo como peligros y riesgos que podrían afectar a tu sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo valga decir COVID-19 afectaría a tu sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo sí ¿por qué? porque no solamente porque sea un peligro de riesgo del SST o porque sea un peligro de riesgo del trabajador sino porque las empresas pararon las empresas a nivel nacional todas han parado y eso afectó a mi sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo sí esto ha afectado de repente que a mi programa de capacitación yo ahora ya no la puedo cumplir ahora mi programa de capacitación ya no va a ser presencial va a ser virtual afectó a mi sistema de gestión que de repente ya no pueda hacer mis exámenes médicos porque estos también ya acaban de ser suspendidos con la normativa del domingo pasado o de repente que ya no pueda hacer mis auditorías y que mi comité no sepa cuál es su destino porque ya terminó su vigencia y ahora se la ha ampliado hasta después de la cuarentena todo eso afecta a mi sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo que si ya tuviéramos un sistema basado en ISO 45001 lo primero que tendríamos que actualizar es esta matriz llamada riesgos y oportunidades o esto bueno todavía ya me lancé de decirlo esto después se traduce en un documento que se llama matriz de riesgos y oportunidades ¿no? y el cual tiene que ser justamente actualizado entiéndase en esta primera parte todavía no hablamos de hiper c o sea esta es una gran confusión que tienen muchos implementadores cuando entramos en esta fase entiéndase que en Perú estamos obligados a tener un hiper c hay países y esta norma como es internacional hay países que inclusive bastaría que tengan un solo documento donde puedan poner todos los riesgos y oportunidades al sistema de gestión y ahí mismo puedan considerar sus riesgos y oportunidades a la seguridad y salud en el trabajo o los peligros y riesgos a la seguridad y salud en el trabajo dentro del esquema Perú pues si hay que diferenciar un poquito que riesgos y oportunidades al sistema de gestión de preferencia lo vamos separando y los peligros y riesgos a la SCT también lo vamos separando y lo conocen ustedes hiper c entonces hasta este momento todavía no entramos hiper c así que vamos despacio porque ya algunos yo sé y lo entiendo yo he sido uno también de los que al momento de empezar con riesgos y oportunidades creía que se refería al hiper c pero no no es hiper c son aquellos peligros riesgos que pueden afectar a mi sistema de gestión que mi sistema de gestión fracase que mi sistema de gestión continúe o que mi sistema de gestión pueda ser exitoso entonces esto también está enfocado a prevenir o reducir los efectos no deseados para mi sistema de gestión y asimismo tiene que estar enfocado que me permita lograr la mejora continua de mi sistema de gestión de seguridad y salud y trabajo por ejemplo una oportunidad a mi sistema de gestión gracias al COVID-19 es que ahora mi sistema de gestión de seguridad y salud y trabajo se convirtió en la base principal de toda empresa para que pueda funcionar nos pusieron en primer lugar como seguridad y salud y trabajo y eso no lo habíamos considerado como una oportunidad y ahora se convirtió en una oportunidad un riesgo COVID-19 se convirtió en una oportunidad para mi sistema de gestión se entiende hacia esa forma y en algunos casos gracias a la bendita normativa que salió en estos días que ahora las empresas que no tienen el sistema de gestión de seguridad y salud basta que hagan su estructura de plan y listo pueden empezar a funcionar eso si sería por ejemplo un riesgo para mi sistema de gestión de seguridad y salud y salud y trabajo ¿por qué un riesgo para mi sistema de gestión? porque ya no lo están considerando como parte importante dentro de la organización y podría haberse afectado que el empleado diga ¿sabes qué? necesito reducir costos así que como ya no me están obligando o a otros ya no obligan sistema de gestión de seguridad y salud y salud y trabajo voy a eliminar esta área para poder seguir elaborando y pudiera ser un riesgo que hay que considerar pues dentro de esta matriz de riesgos y oportunidades frente estoy hablando solamente de una coyuntura porque en realidad el análisis es total es de muchísimos temas más acciones para abordar riesgos y oportunidades también tenemos que considerar que al determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y sus resultados previstos es necesario abordar que la organización deba tener en cuenta o sea ahí está el tema la organización tiene que tener en cuenta estos temas para que no afecten al sistema de gestión o para que mejoren el sistema de gestión si en este caso ofrecen oportunidades vemos los peligros pero los peligros del entorno en general no solo a la SCT acá sí vemos en el segundo punto nos enfocamos ahora en riesgos para la seguridad y salud de trabajo y otros riesgos en general que pudieran afectar al sistema de gestión y vamos a ver por ejemplo las oportunidades de SCT y otras oportunidades importantísimo en esta fase de interpretación la palabra que va a estar enfocada o va a estar direccionada dentro de Perú para mí y per se es aquellos que me hablen para la SCT cuando me hable o no me mencione para la SCT para la SCT significa que tengo que enfocarme a mi sistema de gestión como un grande como un todo no a la seguridad y salud de trabajo entiéndase esas dos formas de diferenciar cuál va para mi matriz de hiper se y cuál va para mi matriz de riesgos y oportunidades asimismo debo considerar los requisitos de seguridad y salud de trabajo y otros requisitos que pudieran afectar a mi sistema de gestión ya vamos ahí entrando un poco más al ritmo asimismo la organización en sus procesos de planificación debe determinar y evaluar los riesgos y oportunidades que son pertinentes para los resultados previstos del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo nuevamente repito en un momento me estaba hablando de riesgos para la SST me está diciendo aquellos riesgos que no necesariamente están direccionados a la SST y oportunidades que pudieran afectar a los resultados previstos de mi sistema de gestión mi sistema de gestión como todo como el general donde esté en toda mi fase planificar hacer verificar y actuar en el caso de cambios planificados permanentes o temporales esta evaluación debe llevarse a cabo antes de que se implemente ese cambio y ahí hablamos pues de la famosa gestión de riesgos cuál es la normativa que se puede acá potenciar para nuestra evaluación de riesgos cuál es la ISO que nos sirve para potenciar nuestra evaluación de riesgos a ver en el chat cuál es la ISO que me ayuda a potenciar nuestra evaluación de riesgos y oportunidades también excelente Luis la ISO 31.000 la de gerencia o gestión de riesgos donde básicamente y acá nos menciona que nosotros podemos tomar cinco acciones importantes frente a los riesgos la primera donde por ejemplo yo acepto el riesgo porque consideremos también que toda organización tiene esa opción de decidir si acepta o hace algo o simple y sencillamente no hace nada pues no entonces la primera acción frente al riesgo es ¿sabes qué? no hago nada acepto el riesgo como el riesgo es bajo lo acepto no voy a hacer nada no voy a invertir que venga lo que venga porque ya evalué dentro de mí y lo considero que es bajo así que acepto el riesgo esa es una opción que hacer con la o sea cómo gestionar ese riesgo la otra opción es ¿sabes qué? no me quiero hacer problemas así que si esto me cuesta 100.000 soles invito los 100.000 soles y me evito la fiscalización me invito el cierre del local ¿qué estoy haciendo? evitando el riesgo ¿sí? entonces la otra opción que yo tengo es evitar el riesgo otra tercera una tercera opción que me da por ejemplo es trasladar o compartir el riesgo y esto está más enfocado por ejemplo cuando yo contrato un seguro complementario de trabajo de riesgo entonces para que no salga del bolsillo de la organización ¿sabes qué? contrato un seguro para que mejor lo pague el seguro ¿y qué estoy haciendo? compartir o trasladar el riesgo hacia otra entidad y también pudiera darse por ejemplo cuando yo estoy contratando empresas contratistas o proveedores ¿sabes qué? les digo ¿sabes qué? yo no quiero asumir responsabilidad con ustedes así que ustedes me ingresan cumpliendo solo cumpliendo con todos los lineamientos de la ley 29.783 cosa que así empiezo también a trasladar mis riesgos al proveedor para que ellos mismos tengan la obligación de asumir esas responsabilidades pero normalmente en este caso está dado por los temas de seguros y otra alternativa con respecto a la gestión de riesgo es mitigar el riesgo y ese es más conocido por ustedes porque es el que más utilizamos dentro de la estructura del IPER-C que es mitigar que es lo que se busca es que el riesgo pueda bajar o que podamos eliminar el peligro de riesgo y una quinta medida que en este caso es un poco más táctica preventiva digas así donde mitigar tiene que ver con reducir el riesgo efectivamente pero esta quinta medida tiene que ver con explorar el riesgo donde antes de decidir primero voy viendo hacia dónde se direcciona cuáles son los posibles cambios que pudiera tener que pudiera ser esto que pudiera ser el otro es un poco más sobre un tema del estudio son cinco acciones que nos puede dejar la gestión de riesgos Luis consulta ¿se puede eliminar el peligro? depende porque en realidad lo adecuado es eliminar el peligro o sea si yo elimino el peligro no voy a tener riesgos y ahí no se confunda muchachos y se los digo por experiencia propia de que se elimina el peligro que el peligro no se elimina y hay muchos consultores que dicen no el peligro no se elimina se elimina de riesgo no se confunda la gestión de la gestión de riesgos actualmente si puede ir para riesgos o puede ir para peligros porque en realidad lo que se busca es eliminar el peligro para evitar que se vocacione riesgos pero sin embargo si yo no puedo eliminar el peligro voy a tener que tener medidas de control para los riesgos entonces quieras o no estás yendo para un lado y estás yendo para el otro ah buen punto Luis es que hay el gran tema si es que se desconocen las terminologías de peligro y de riesgo entra la gran confusión peligro es esto que tiene potencial para causarme un daño y sin embargo el riesgo es las posibilidades de que ese daño o las probabilidades de que ese daño me causen un daño definitivamente un ejemplo práctico Luis si eres casado y creo que para que lo entendamos todos con peligro y riesgo si eres casado y no sé de repente saliste a buscar tus chelas en este tiempo de cuarentena llegas a tu casa cuál va a ser el peligro principal que encuentres exacto y sin embargo ya identificaste luego de su mujer definitivamente y sin embargo de repente tú le dices no pero fui a comprarme chelitas nomás y tu mujer se molesta más coge una sartén y qué cosa significaría eso que su potencial de peligro está aumentando al entrar en contacto con otros elementos lo mismo que sucede en la realidad el peligro puede aumentar el potencial al entrar en contacto con otros ahora cuáles son las posibilidades de que te tire un sartenazo o que te tire un cuchillo pues eso se convierte en los riesgos y otro término muy importante que también se confunde que es consecuencia cuál es la consecuencia pues que te que te no sé que te rompa la cabeza que te te rompa la vista que te no creo que sea que te desee un besito si te fuera un besito sería un riesgo positivo que es justamente lo que estamos hablando sería una oportunidad o que te prepara un caldo de gallina sería lo máximo pero entiéndase las grandes diferencias entre un peligro riesgo y consecuencia consecuencia es el daño final o la oportunidad final que se pueda tener muy bien eso sí un poco como para relajarnos ok sigamos la organización debe mantener información documentada muy bien me está pidiendo información documentada mantener información documentada que me está pidiendo registro o me está pidiendo documento registro documento registro seguro mantener mantener información documentada así lo voy a tener hasta que entendamos la gran diferencia entre mantener mantener tiene que ver con actualizar y que se actualizan los documentos conservar sí sí no te preocupes tranquila es para que todos entendamos conservar tiene que ver con guardar y que se guardan los registros sí sí efectivamente y ahí aproximas vamos a contestar esa duda que de repente se está quedando entre muchos cuando hablamos de una matriz de riesgos y oportunidades se consideran aquellos positivos y negativos cuando es netamente y per se pues cuando hablamos ahí sí es determinar no consecuencias positivas ahí sí hablamos solamente ahí sí somos más se podría decir el peor de los casos hasta ahorita no he visto una matriz que hable de oportunidades en materia de peligros y riesgos de la SST no he visto pero no estaría descabellado que se pudiera hacer repito depende en Perú porque estamos limitados pero no sería descabellado porque repito esta norma es internacional y la gestión de riesgos está casi prácticamente puedo tener una matriz de riesgos donde tenga riesgos y oportunidades a mi sistema de gestión y al mismo tiempo meta los peligros y riesgos a la SST y entonces sí ahí sí podría tener algo bonito con respecto a las oportunidades ¿es posible? sí claro que sí pero no se compliquen acá en Perú sí separemoslo porque hay terminologías legales hay requisitos legales aplicables que nos permiten tener lo por separado bien entonces ¿qué debemos considerar riesgos y oportunidades? debemos considerar los procesos y acciones necesarios para determinar y abordar sus riesgos y oportunidades todo es posible muy bien la organización y acá sí cuando hablamos de identificación de peligros debe establecer implementar y mantener procesos de identificación continua y proactiva de los peligros los procesos deben tener en cuenta pero no limitarse a todavía no llegamos a este punto pero desde ya lo lanzo cuando veamos el tema de requisitos legales no piense que porque implemento me hizo 45001 en ningún momento voy a poder ya no tengo que implementar la ley 22 de 183 o las normativas del país donde ustedes se estén implementando eso por el contrario están obligados ya en un momento llegamos a matriz legal así que están obligados y desde ya ahí volvemos otra vez a la parte de identificación de peligros donde esos procesos de identificación continua y proactiva también deben considerar aquellos puntos en específico que las normativas nacionales o los requisitos legales nacionales te lo estén pidiendo no debe limitarse a primero que nada cómo se organiza el trabajo o sea te está diciendo que debes considerar esto pero no limitativo que sólo consideres esto y es importantísimo los factores sociales hoy en día recién se están considerando los factores sociales vale decir la carga de trabajo ¿quién tenía carga de trabajo en su hiper hasta hace dos años? nadie ¿quién tenía victimización y bullying que dentro del trabajo se conoce como moving entonces ¿quién tenía dentro de su hiper se el moving dentro del puesto de trabajo? yo te aseguro que casi nadie y ahora nos está pidiendo que en esta evaluación de riesgo según ISO 45001 si consideremos la carga de trabajo la victimización y el acoso o también llamado bullying y ahora el acoso también está está candente acá en Perú con respecto al tema de la de la creación de los comités de sanción y ¿cómo se llama esto? sanción y hostigamiento sexual me parece que se llama también se considera el tema de intimidación que pueda generarse ya sea por puestos superiores o de repente por temas de machismo etcétera también están considerados el liderazgo y la cultura netamente que la organización pueda tener no es limitativo repito pero estos puntos se tienen que considerar ¿qué más tenemos que considerar para esta identificación de peligros? todas aquellas actividades y situaciones que se hacen día a día o de repente no necesariamente se hacen día pero sin embargo tienen una frecuencia constante de repente cada dos días cada tres días mensualmente pero tiene una frecuencia eso se le llama rutinario y otras actividades que netamente no son rutinarias cuando ya la frecuencia no es tan tan medible puede ser ocasionalmente dos veces al mes tres veces al mes pero no sé cuándo efectivamente no es del día a día de mi organización pues esas actividades son llamadas no rutinarias ahora también tenemos que incluir los peligros que surjan de aquellos que tengan que ver con la infraestructura pueden ser las escaleras pueden ser las barandas pueden ser los equipos pueden ser los techos paredes la clásica que pasa en todas las organizaciones las baldosas y los cables eléctricos que tengan que ver las baldosas con las luminarias disculpen no es COVID pues acaso es parte normal de estar hablando a buen tiempo debemos considerar todas las sustancias que se puedan utilizar dentro de la organización todas las condiciones físicas del lugar de trabajo físicas hablamos por ejemplo iluminación hablamos ruido hablamos temas de ergonómicos tenemos que considerar también el tema del diseño de los productos y servicios que brinda netamente la organización que pueden estar relacionados también a la investigación al desarrollo de ensayos si es que mi compañía está direccionada a ello si es que me dedico a la producción si me dedico al montaje me dedico netamente a la construcción la prestación netamente del servicio sea de forma administrativa o sea de forma operativa netamente el mantenimiento y a la disposición si como le dije cuando vamos a ver de aquí en adelante E y M significa establecer y implementar y M mantener perfecto si aquellos de repente que son nuevos todavía no nos enfocamos pero este es nuestro nuestro mini PHBA dentro de todo el proceso nuestro nuestra fase de planificación verificar actuar y disculpe verificar y actuar dentro de de cada proceso del sistema de gestión nuestro mini PHBA PHBA ¿Qué más tenemos que considerar en la identificación de peligros? Factores humanos puede ser dentro de factores humanos por ejemplo tenemos personal que puede ser de repente distraído podemos tener por ejemplo el nivel de cultura que pueda tener la organización con respecto a actos seguros o inseguros podemos tener por ejemplo la falta de formación porque de repente no tienen las competencias adecuadas podemos tener de repente las capacidades físicas netamente del factor humano o sea acá hay toda una lista y repito estoy mencionando solamente algunas lo adecuado es que cuando nosotros hagamos un sistema de gestión ISO 45 no solamente veamos el requisito directo sino también aprovechen a ver la guía la guía les da bastante información y detalle y está al final está como anexo de lo que les he pasado ayer y prácticamente esto es como para que lo implemente cualquiera no es nada del otro mundo importantísimo considerar cómo se realiza el trabajo sea a través de los procedimientos instructivos que ya a veces la organización posee hay que entender cómo específicamente se hace el trabajo para que no se nos pueda escapar ningún peligro y ningún riesgo de la compañía definitivamente dentro de nuestro hiper se también bueno acá sí tiene que ser hiper se porque estamos hablando relacionados directamente a la seguridad y un enfoque también al sistema los incidentes pasados pertinentes internos y externos a la organización entiendas en incidentes todos aquellos eventos que me pudieron causar daño como los eventos que no me pudieron causar daño incluyendo aquellas emergencias y sus causas tenemos que considerar también las situaciones de emergencias potenciales con su fuerza lo vamos a ver todavía en el 8.2 vamos a ver que tenemos que considerar también las personas incluyendo la consideración de los siguientes puntos aquellas que tienen acceso al lugar de trabajo y sus actividades incluyendo trabajadores contratistas visitantes y otras personas significa que todos aquellos que estén dentro de la instalación o sea mi empresa queda no sé la victoria en el local XXX entonces todas aquellas personas que ingresen al local XXX son aquellas que van a estar bajo esta consideración ¿sí? entre ellos tenemos mis propios trabajadores tenemos las contratistas tenemos los visitantes y tenemos los trabajadores que están en actividad formativa llamados practicantes también tenemos que considerar aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las actividades de la organización entonces de repente tuviese una parte interesada vecino ¿sí? donde de repente mi actividad de trabajo es expulsión de partículas entonces mis vecinos se van a ver afectados por la expulsión de partículas que mi actividad netamente está haciendo entonces yo también tendría que ver de cierta forma cómo voy a administrar esos peligros y riesgos que pueden afectar también a las personas de las intermediaciones importantísimo aquí este tercer punto y esto se da en la mayoría de empresas los trabajadores en ubicación que no está bajo el control directo de la organización vale a decir cuando tú transarizas personal hacia otro hacia un cliente por ejemplo y que no necesariamente ese establecimiento va a estar bajo tu control pero sin embargo sus funciones que son de tu compañía sí son parte de tu control entonces también se deben considerar esto en la implicación de peligros y evaluación de arbitros debemos considerar también otras cuestiones incluyendo las consideraciones de lo siguiente diseño de área de trabajo que tenga que ver con los procesos las instalaciones las máquinas equipos los procedimientos operativos la organización del trabajo la adaptación de las necesidades y capacidades de los trabajadores involucrados tenemos que considerar las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo que sean de repente causadas por inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar lesiones o deterioro de la salud directamente lo que tenga que ver con accidentes o enfermedades ocupacionales que puedan ser de las inmediaciones de mi instalación ¿correcto? Debo considerar también las situaciones no controladas por la organización y entiéndase por ejemplo aquellas que no controlo que puedan ser no sé de repente un vehículo estamos muy cerca de la calle y los vehículos es muy probable que puedan meterse dentro de las instalaciones o de repente estamos frente a un estadio donde en pleno momento de fútbol salen pues las barras bravas ¿no? Entonces que no necesariamente son bajo tu control de la organización pero tienen que ver justamente por el lugar donde tú te encuentras ubicado como organización y no los controlas no puedes evitar pues ese tipo de conflictos conflictos sociales ¿qué más tengo que considerar? Los cambios reales o propuestos en la organización sean operaciones procesos actividades y el mismo sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo esto lo vamos a ver en el control operacional los cambios en el disculpen los cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros entiéndase que si mi per se el día de hoy había considerado que el personal es competente excelente pero el día de mañana de repente tenemos un cambio de puestos de trabajo y me entra un practicante entonces los cambios en el conocimiento y la información sobre esos peligros no son conocidos por esta persona nueva así que eso también tiene que ser considerado dentro de mi per se evaluación de los riesgos para la seguridad y salud de trabajo y otros riesgos para el sistema de gestión la organización debe establecer implementar mantener para evaluar los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo esto es netamente y per se a partir de los peligros identificados teniendo en cuenta la eficacia o sea entiéndase también la eficacia bueno estamos hablando de si se implementan o no se implementan los controles existentes y si son adecuadamente efectivos dentro de dentro de mi evaluación vamos a determinar y evaluar los otros riesgos relacionados con el con el establecimiento e implementación operación y mantenimiento del mismo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o operación un término nuevo que estamos ingresando ¿qué más tenemos que considerar? si se percatan esto de aquí al final termina siendo allá ¿qué voy a hacer en mi IPER-C? y aprovecho a comentarles mi técnica de elaboración de IPER-C para elaborar un IPER-C ¿qué es lo que básicamente dentro de mi equipo de trabajo hacemos? y es como un proceso interno porque en realidad la norma no te lo dice pero pero es necesario considerarlo primero que nada hacemos una entrevista directa con los trabajadores una reunión directamente con los trabajadores donde previamente nosotros hemos analizado cuáles son sus funciones ya sea en su MOF o sea en sus perfiles de puestos de trabajo entonces con esa información vamos y nos entrevistamos y les comentamos según estas funciones confírmenos si son todas estas sus funciones si es que hubiese más si es que hubiese menos y a ciertas sinceras les digo que siempre hay más actividades que las que han estado dispuestas en el documento entonces lo adecuado es ir con la información que la empresa deduce que son las actividades y entrevistarlos para poder saber primero que nada de parte de ellos qué otras funciones en realidad existen que están haciendo que no fueron consideradas por la organización luego de ello es necesario que ellos sean parte de este proceso de participación donde nos digan cuáles son sus peligros y riesgos que ellos identifican dentro de su propia actividad de trabajo entiéndase que ellos no son especialistas en peligros y riesgos así que el especialista que acompaña es necesariamente el que tiene que ir guiándolo sobre que pueda identificar qué cosa es un peligro qué cosa es un riesgo y qué tan dañino cree el que pueda ser para su actividad de trabajo o para su persona en la actividad de trabajo entonces se puede dar una valoración básicamente nosotros lo hacemos del 1 al 5 y a eso después lo convertimos a las valoraciones técnicas de esta matriz que se pueda estar trabajando ese es el primer flanco el primer flanco porque son cuatro flancos con los cuales nosotros trabajamos el primero tiene que ver con la entrevista directamente de la participación de los trabajadores la segunda tiene que ver directamente con lo que el especialista está observando en el ambiente de trabajo porque el nivel de observación es muy importante la tercera tiene que ver con los criterios propios de identificación de peligro de riesgo que el mismo profesional pueda tener que complementan con lo que ya se ha participado de parte de los trabajadores y una cuarta y muy importante que en muchos casos funciona como un checklist es lo que estamos viendo ahorita que me pide específicamente las normas que debo haber considerado y que para eso esos puntos tienen que ser comparados también o identificados también con los trabajadores cuatro fuentes mis normas que cosa me dicen las nacionales y la ISO sus manuales de funciones el criterio profesional y lo que estoy observando en el momento y todo eso funcionaba pues como les digo con la participación de los trabajadores esas son las fuentes que nosotros utilizamos para hacer el IPERCE y como pueden ver lo que estamos mencionando sobre esta lista de IPERCE funciona como un checklist pusier esto pusier esto pusier esto pusier esto ¿qué más tenemos que considerar? que las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajos deben definirse respecto al alcance el alcance ya lo habíamos visto en el 4.3 en función de la naturaleza y momento en el tiempo para asegurarse de que son las más proactivas reactivas y que se utilicen de un modo sistemático en otras palabras que tengan que estar interrelacionados no puede estar uno alejado o desvinculado del otro estas metodologías y criterios deben mantenerse y conservarse como información documentada pregunta ¿qué me está pidiendo? deben mantenerse y conservarse como información documentada ¿qué me está pidiendo? los dos mantenerse documento conservarse registro ¿qué mantengo? puede que sea relacionado a la misma matriz IPER-C puede que sea el mismo procedimiento de elaboración de IPER-C ¿qué conservo? puede que sea el formato disculpen el registro de la evaluación de IPER-C porque eso la primera foto se conserva y de ahí todas las actualizaciones son nuevas ¿sí? entonces ahí estamos conservando también información documentada con respecto a ello ¿qué más conservo? la participación de los trabajadores ¿sí? para decir las entrevistas y bueno hay mucha más documentación esto no es limitativo pero sin embargo usted pide esa documentación evaluación de las oportunidades para la seguridad y salud de trabajo y otras oportunidades para el sistema de gestión de SCT repito acá en Perú yo no he visto hasta el momento que hayan analizado oportunidades para la SCT pero sin embargo la norma sí lo permite por eso les decía si todo estuviera de repente enlazado en una misma matriz o interrelacionado que acá en Perú repito no está permitido porque tenemos que cumplir la norma nacional de repente ahí podríamos ver mayores oportunidades al sistema de gestión de seguridad de trabajo no he visto sin embargo sí vi una propuesta propuesta no real de las posibles oportunidades frente a peligros y riesgos a la SCT pero fue como propuesta en un momento de repente se los puedo compartir a través de las redes debe implementar disculpen debe establecer implementar y mantener y mantener para evaluar quién la organización las oportunidades para la seguridad y salud de trabajo que permitan mejorar el desempeño de la SCT aquellos que me van a permitir tener mejor desempeño para mi seguridad y salud de trabajo teniendo en cuenta los cambios planificados en la organización las políticas los procesos y las actividades entre ellos consideramos lo siguiente las oportunidades para adaptar el trabajo la organización y el ambiente de trabajo a los trabajadores tiene muchísimo que a veces se percantan también con el tema ergonómico que está directamente relacionado con procesos de mejora las oportunidades de eliminar los peligros y los riesgos para la seguridad y salud de trabajo y esto está direccionado directamente a la metodología de mitigación de riesgos que en algunos casos se van a convertir según lo que menciona este punto repito no lo he visto que se puedan dar oportunidades y básicamente que sería una oportunidad es aquel riesgo que se va a generar en un momento de forma positiva para el sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo y bueno otras oportunidades que se puedan dar para el sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo una que me pareció muy importante y sin embargo acaba de ser desfasada repito por la última normativa es que consideraran tan importante el sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo para toda organización para seguir o para reiniciar nuevamente sus actividades de negocio pero bueno estamos constantemente en cambios normativos determinación y acá viene otro muy importantísimo la determinación de los requisitos legales y otros requisitos 613 dice que la organización debe determinar y tener acceso a todos los requisitos legales y otros en relación a sus peligros y riesgos para su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo la organización también debe considerar que estos requisitos legales y otros que se aplican tienen que mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y específicamente ver qué se necesita comunicar también con respecto a ellos tener en cuenta que estos requisitos legales y otros requisitos al establecer implementar y mantener y mejorar o bueno tenemos que considerarlos para mantener mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo qué más tenemos que considerar con respecto a los requisitos legales que se debe importantísimo mantener como información documentada entonces qué es este documento cuál es el documento de información documentada que me está pidiendo este requisito a través del chat cuál es el documento que debe mantenerse o sea es documento debe mantenerse con información documentada lo dijeron matriz de requisitos legales así que no se salvan ISO 45001 te obliga a que cumplas con todos tus requisitos legales aplicables y cuando vamos a aplicables pues no vas a colocar en tu matriz de requisitos legales manipulación de materiales peligrosos cuando de repente eres una empresa que hace software y acá en esta parte yo sugiero siempre que de preferencia se maneje con un profesional la matriz de requisitos legales un profesional en el derecho de la seguridad y salud del trabajo básicamente como inicial porque en realidad también un ingeniero o alguien que está empezando su sistema de inscripción lo puede hacer pero las interpretaciones son completamente distintas exacto es el problema del plagio efectivamente por eso es que les dije al inicio del curso o sea cuando hablamos primero de la ISO 45001 lo básico que todos tenemos que tener claro es un proceso de interpretación muchos piensan que ah no me inscribo un curso de ISO 45001 porque me van a dar los formatitos y me van a dar los procedimientos más que para cambiarle el logo jamás de los jamás piensen eso y jamás de los jamás espero que no exista un profesional que haga eso porque si no no estarían contribuyendo a la formación sino a la deformación de los sistemas de gestión tendría que poner toda la ley 29.783 claro que sí porque la ley todos sus requisitos sí son aplicables a toda la organización eso no significa que vas a poner todos tus requisitos por requisito no de frente pones la ley 29.783 en cambio existen otras normas que sí son donde solamente algunos requisitos son aplicables al sistema ahora también en tu matriz de requisitos legales entiéndase que vas a ir viéndolo por partes por ejemplo ah ya voy a ver en mi matriz de requisitos legales todas lo que apliquen a seguridad ah ya entonces voy aplicando voy colocando solamente aquellos requisitos que apliquen a seguridad entonces cuando llegue a salud ¿cuáles son los requisitos que están directamente relacionados con salud? ah ya son estos de acá ¿cuáles son los requisitos que están directamente relacionados con comité? ah ya voy colocando todos los requisitos que están relacionados directamente con comité o sea hacer una matriz no es complicado repito pero hay que estar actualizado con los temas normativos planificación de acciones wow efectivamente como les dije nos iba a faltar tiempo proseguimos hay que planificar buena hay que considerar la pirámide de Kelsen para la matriz de requisitos legales después de haber hecho las planificaciones de requisitos legales después de haber hecho mi evaluación de peligros y de riesgos hay que ver cómo vamos a planificar las acciones acciones que desde ya tienen que ser completamente realistas a las características de la empresa yo no puedo planificar acciones de repente cuesten millones y millones de soles y de repente estoy en una micro empresa entonces bastante cuidado acá tiene que ver mucho sobre aquellas acciones que van a dar resultado y mejoras a mi sistema de gestión pero tienen que ser netamente realistas a la situación de las compañías en las que pertenecemos eso no se trata de decir no pero la empresa no me da los recursos no entiéndase que primero trabajas por eso dentro del sistema de gestión la parte de conciencia de determinar el liderazgo y lo hemos visto en el proceso no te puedes saltar la determinación del liderazgo para poder hacer todo lo demás una vez que la alta dirección ya determinó su liderazgo es que esto es un proceso constante entonces después de que ya conoce esto ahora sí pues necesito lo necesario para hacer mi planificación de acciones que todavía no llegamos a los recursos eso todavía lo vemos en el 7 qué más tenemos que considerar dentro de esta toma de acciones para abordar sus riesgos y oportunidades aquellos riesgos y oportunidades que van a afectar a mi sistema de gestión que ya los vimos aquellos requisitos legales y otros requisitos aplicables que lo acabamos de ver como el 613 y así mismo los que tengan que ver como nos vamos a preparar y responder a las situaciones de emergencia eso lo vamos a ver en control de emergencias en el 8.2 un punto aquí importantísimo cuando hablamos de planificación y por el cual frente al COVID-19 se empezó a promover antes los protocolos los famosos planes de emergencia o de contingencia y eso estaba directamente relacionado a este punto porque había que ver la planificación de acciones y al mismo tiempo porque estaba relacionado a la necesidad de que los negocios volvieran a funcionar o continuaran funcionando y eso que estaba relacionado a continuar de negocios en la ISO 22301 importantísimo acá entonces si en el proceso llegamos a entender con fuerza disculpen la preparación de respuesta ante emergencias continuar en negocios es el siguiente paso la manera de debemos planificar la manera de integrar e implementar estas acciones y así mismo evaluar la eficacia de las acciones en otras palabras si se implementó o no se implementaron aquellas acciones si si surgieron los resultados previstos o no surgieron los resultados previstos eso hay que evaluar y cuando hablamos de eficacia pues está directamente relacionado a lo que les digo cuando las medidas de acción no son tan realistas a la organización que al final la eficacia va a ser cero porque no se implementa planificación de acciones la organización debe considerar para esto que debe tener en cuenta la jerarquía de los controles ¿cuál es la jerarquía de los controles? pues tenemos los cinco niveles donde tenemos que primero frente a los peligros y riesgos eliminar siguiente reemplazar luego controles ingeniería luego controles administrativos y por última medida mis equipos de protección personal asimismo las salidas del sistema de gestión de SCT cuando planifique la toma de acciones al planificar sus acciones la organización debe considerar las mejores prácticas las opciones tecnológicas y los requisitos financieros importantísimos ven se dan cuenta no solamente financieros operacionales y definitivamente del tema de negocio las tecnologías hoy en día frente a esta coyuntura cómo nos están ayudando para que este proceso se pueda seguir dando la formación la capacitación y todo lo demás todo gracias a la tecnología sin eso tampoco estuviéramos en este momento importantísimo 6.2 objetivos del sistema de gestión disculpen objetivos de la seguridad y salud en el trabajo y sobre todo la planificación para lograrlo dentro de esto vamos a ver objetivos para el SCT y la planificación para lograr tales objetivos tengan en cuenta que este es clave dentro del sistema de gestión este punto es clave para funcionamiento del sistema de gestión nuestros objetivos la organización debe establecer objetivos del SCT en las funciones y niveles pertinentes y sobre todo mejorar continuamente el desempeño esto del tema de desempeño lo vamos a establecer en el 10.3 ahí se van a medir estos objetivos y debemos ser básicamente coherentes el objetivo debe estar en coherencia debe estar relacionado a las intenciones de la dirección de la compañía y establecidas por el gerente general a través de la política mi objetivo no puede estar por un lado y mi política hablándome de otra cosa importantísimo mi sistema de gestión es correlativo o sea uno depende de otro el objetivo no es que empiezo a escribir bla 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 qué bonito suena el objetivo y mi política decía otra cosa bien bonita debe ser coherente debe estar alineado a mi política es más por cada compromiso yo debería tener objetivos esos son los más adecuados por cada uno de estos objetivos sea objetivo general sea objetivo específico pues debo tener una meta debo tener un indicador y eso que me permite que estos sean medibles y al mismo tiempo puedan ser evaluados debo tener un responsable que es aquella persona o aquel puesto de trabajo que justamente se va a encargar de que esta evaluación se siga dando de los objetivos dentro de los objetivos y hay una metodología muy práctica que es la metodología que deben ser SMART y SMART pues no significa que sean digitalizados ni nada por el estilo me dice que debe ser específico debe ser medible debe ser alcanzable debe ser realista y debe tener una frecuencia de tiempo para poder ejecutarse la metodología se llama SMART repito la norma no te da una metodología pero es la más adecuada para que tú puedas tener unos parámetros de orden dentro del sistema importantísimo se deben evaluar los riesgos y oportunidades con estos objetivos debe permitir también el resultado de la consulta debe haber objetivos que estén relacionados con la consulta y tengas en cuenta que eso de la consulta también era parte ya de mi política o sea si yo considero que mi objetivo es coherente con la política todo lo demás se da prácticamente de forma automática pero hay que considerarlo como checklist el objeto es seguimiento y debe comunicarse y actualizarse entonces si tuviéramos un esquema de cómo vamos a hacer esta planificación de los objetivos debemos determinar qué se va a hacer qué recursos responsables se necesitan cuál es la finalización cómo se va a evaluar cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos de la SCT para el proceso del negocio y debe me pasé mantenerse en este caso como información documentada ¿correcto? bueno acá lo he puesto solamente en imagen pero eso es información documentada importantísimo aquí y repito el esquema de cómo debería tener la consideración de mis objetivos mi objetivo o disculpen el objetivo antes de ser un objetivo primero empieza con mi política si tengo mis compromisos de política de cada compromiso de política van a ser mi objetivo general de cada objetivo general y es una secuencia imagínense esto en una tabla van a ser mi objetivo específico de cada uno de mis objetivos específicos voy a tener que ponerme metas que sean alcanzables esas metas voy a necesitar medirlas y para eso voy a tener indicadores y para que esos indicadores puedan tener ciertas actualizaciones y ciertos seguimientos voy a necesitar un responsable ¿sí? el mismo esquema que se utiliza para implementar objetivos de sistemas de gestión ley 29.783 que están relacionados directamente a la planificación del sistema de gestión o a su paz tal como ya la mayoría lo conoce bien señores siendo 10 y 30 en punto no nos dio tiempo para tocar la cláusula 7 sin embargo el día de mañana vamos a considerar poder avanzar un poco más este más rápido aunque no mañana también nos tocan tres cláusulas que son más pequeñas así que vamos a poder complementar las más fuertes que son la cláusula 7 y la cláusula 8 bien señores en este momento son 10 y 31 puntos si escribís alguna pregunta hubiera alguna consulta César también te activo por favor el audio para que puedas compartir listo Marcos perfecto muchachos muchas gracias por su tiempo bueno ya siguiendo 10 y 30 damos